Bueno mi gente, bienvenidos, vamos a ver rápidamente lo más destacado, lo mejor del capítulo 41 y vamos a ver el spoiler, bueno, qué podría pasar para el capítulo 42, capítulo de mañana y bueno, sí, iniciando con Rapelo, quien fue el sentenciado, la sorpresa, ¿no? Se dice que Gama traicionó a Alphan porque, bueno, pues ya había hablado que le iban a tirar a Beta y pues bueno, le tiraron a Rapelo, uno de los más fuertes y no sé si eso le juegue en contra claro está que en el último desafío de muerte, bueno, el de hombres, pues, escudero pasó y bueno, salió Byron, uno es que se decía era favorito y bueno, ya una prueba bastante complicada, bastante difícil veíamos la cara, hombre, pobre Sarita, que aguantó, aguantó más que otra, ¿no? Incluso ahí Daniela, esta Daniela hace perder mucho a Alphan, ¿no? Y si fuentes que veía yo como una de las más fuertes, ¿no? Como que no está dejando pie con bola y es que no, no lo han hecho bastante bien la estrategia, yo creo que debieron haber colocado a los hombres sosteniendo la primera vez, pero bueno, muy bien por Gama, va de doblete y ya tiene dos pruebas encima, o sea que ya podrían ganar el ciclo, ¿no? Si ganan la siguiente que viene, se llevan los 20 millones de pesos recordemos que aumentó la ganancia y bueno, pues también debido a la pérdida de las pruebas entre Alphan y Beta pues no hubo segundo lugar, es decir, no hubo pago del arriendo o sea, no se le salvaron del pago del arriendo les tocó pagar lo que Alphan al principio no quería botan tu un fuente encuentro con Aleja que es una de las más malas y vamos a ser sinceros, es una de las que va en coche y es de las que más se queja, ¿no? es de las que más se queja junto con Kate que también va, no deberían estar ahí, la verdad pero es que son malas, son malas y hoy le demostraron, Kate hoy perdió tiempo y no, o sea, no son malas, es la realidad, las cosas como son y bueno, debido a la victoria de Gama el sentenciado fue Sensei, ¿no? le están tirando duro a Alphan y bueno, es que ha habido bastantes problemas en Alphan y en Beta, ¿no? Ricky recriminan mucho a los otros porque no le meten como es es que, de verdad, no vas a competir a competir, no a quejarse pero a veces como que este es el desafío de las quejas y de los lesionados pero bueno, como les decía Sensei fue el chalequeado cosa que la pone complicada en caso de que gane Beta o Alphan porque si gana Beta o Alphan, créanme que van a ir por Kaun e Iván y yo no sé si Kaun e Iván, pues le ganen a estos a estos dos, no sé o sea, sería un cara a cara un desafío a muerte muy bueno recordemos que quedan dos boss queda el boss rojo que se puede prestar para una alianza entre Beta y Alphan y queda el boss amarillo entonces el boss amarillo que es bastante largo bastante resistencia entonces vamos a ver qué pasa cuáles van a ser los próximos sentenciados si van a ser de Gama o Gama va a dar el golpe y va a sentenciar los cuatro de Alphan pero no creo porque ellos dijeron que a JP no lo iban a sentenciar porque le harían un favor y obviamente pues podría, tendría más capacidades más posibilidad de sacar los rapelos en C.I. Bondi a JP que JP gana les a ellos entonces vamos a ver qué pasa en el capítulo de mañana y bueno en estos comentarios qué tal les pareció el de hoy y bueno en estos comentarios vamos a ver qué pasa y bueno entonces ya vamos a ver en görev